En un pueblo de Santiago hay un gato pícaro Se le acabaron seis vidas, ahora anda atrás del amor Cuidado con la que queda, no perdone el corazón Sin plata y con una vida no hay plaza ni para soñar Lanzado de sufrirse, no hay nada que denar En Nueva York o en Miami dicen que es mucho mejor Los gatos y no son ricos y hasta viven dos vidas más Tramitando unos papeles se puede ir para allá Qué lindo dejar las penas y vivir con dignidad El gato se ha vuelto un campo con mucha desilusión No hay visa pa' mi chipobre, tendré que aguantar no más Pa' que irse al pago que no, si lo que importa está aquí Si ya está en tu Navidad también es posible soñar ¿Quién sabe cuántas gatitas quedan pa' enamorar? En mi vida igual ya tuya, tiene amigos de verdad La riqueza en el alma está llena Estas ganas de vivir, vamos prendiendo el jueguito No hay tiempo que te duele, muy lindo está en todas partes Solo hay que saber mirar